Han Jin. Han Jin. No sé si usted había oído hablar de Han Jin. Han Jin es una naviera coreana de la cual, pues muchos entre ellos yo apenas había oído hablar, hasta que resulta que tiene noventa y pico de grandes barcos por el mundo, de los cuales parece ser que no pueden entrar en puertos del orden de unos ochenta. Esta empresa es una empresa que alguien ha dicho que el colapso económico y financiero que está viviendo es algo así como un Levan Brothers del año 2016. Y en ese momento es cuando se te abren los ojos. ¿Por qué? Porque Corea fabrica mucho. Pero es que Corea también tiene un contacto importantísimo con lo que sería Estados Unidos. ¿Y esto qué significa? Bueno, en este caso así. ¿Y esto qué significa? Esto significa que, claro, si los barcos van cargados con productos muy bien, pero si los barcos no pueden moverse porque no hay dinero para pagar las tasas portuarias ni para llenar lo que serían los depósitos de combustible, entonces se produce un auténtico colapso. Un colapso que, dicen, puede amenazar al comercio mundial. Y ese comercio mundial necesita algo que es fundamental. Transporte, transporte y el transporte marítimo sigue siendo un elemento clave. Por tanto, estamos viviendo lo que es una crisis que sería la crisis de la naviera coreana que es algo así como un Levan Brothers 2016.